Música Es una ciudad pequeña pero que en cuanto para entrenar triatlón es casi perfecta, ¿no? Es una ciudad, bueno, pues que la accesibilidad es muy fácil, tienes piscinas tanto de 50 metros como de 25, luego, bueno, pues las zonas para correr, pues todo a lo largo del río, tienes asfalto, tienes blando para correr y luego también para la bici tienes miles de carreteras, ¿no? Entonces yo creo que eso se junta luego con que la ciudad es, bueno, pues muy bonita, ¿no? De disfrutar cuando estás fuera del entrenamiento, entonces se juntan ahí muchas cosas, ¿no? Que para el deportista le gusta, ¿no? Que se pueda entrenar muy bien pero que luego te encuentres en una ciudad muy cómoda, bonita y que puedas disfrutar en esos momentos que tienes de ocio. Todos, absolutamente todos los ojos del triatlón mundial estarán puestos en Pontevedra. Después de muchos años de esfuerzos, la localidad gallega ha sido la elegida por la Federación Internacional para acoger la joya de la corona del calendario 2023, la gran final del Campeonato del Mundo de Triatlón. Del 22 al 24 de septiembre, Pontevedra tomará el relevo de grandes ciudades de renombre mundial como Londres, Pekín, Chicago, Lausanne o Clano Edmonton, que han sido la sede en años anteriores de la prueba más espectacular del triatlón internacional. En 2022, la elegida fue Abu Dhabi. Y allí, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, con su alcalde Miguel Anxo Fernández a la cabeza, Pontevedra recibió el relevo y la bandera que la reconocen como organizadora de la gran final del Campeonato del Mundo de Triatlón. Bueno, pues vamos a hacer un intento por todos los medios de superarnos en la capacidad de organización, pero queremos que, además del éxito deportivo que está garantizado, porque ya lo tenemos testado en competiciones anteriores, también este año lo testamos para la gran final, queremos que venir a Pontevedra sea algo más que una competición deportiva, que sea una experiencia inolvidable, en el sentido de que, además de competir en la gran final de las series mundiales, queremos que la gente esté un poco más tiempo en las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra o en Galicia, bueno, pues conociendo otros atractivos que tenemos en esta ciudad y en esta comunidad autónoma, que sería, bueno, pues desde el camino portugués a Santiago de Compostela, hasta el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, hasta nuestras playas que son excepcionales, una gastronomía cada vez mejor con productos de altísima calidad y todo el patrimonio natural y etnográfico y arquitetónico que tienen las Rías Baixas. Por lo tanto, queremos que vivan una experiencia diferente y que les quede muchísimas ganas de volver a otra prueba de triatrón o, aunque no exista prueba de triatrón, a conocer más en profundidad Galicia y las Rías Baixas y Pontevedra, la capital. En 2023, esta gran final del Campeonato del Mundo cobra una especial importancia al tratarse de la última que se celebrará antes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Todos los grandes nombres del ranking masculino y femenino estarán en tierras gallegas para continuar sumando los puntos necesarios de cara a la cita de la capital francesa. Y Pontevedra les acogerá con los brazos abiertos. Ubicada en un enclave estratégico con el Océano Atlántico prácticamente llamando a sus puertas, la ciudad gallega lleva años preparándose para albergar una competición de tamaña repercusión global. Una vez ya conocida su nominación como sede, Pontevedra acogió en julio de 2022 una carrera de la Copa del Mundo que sirvió como ensayo general para la gran cita del 2023. La ciudad, porque estamos hablando de un proyecto de ciudad, superó con una altísima nota una prueba que además contó con el brillante colofón ofrecido por la selección española de triatlón. Anteriormente, en 2019, Pontevedra acogió con igual éxito el Campeonato del Mundo Multideporte. En esa cita de la Copa del Mundo de 2022, los deportistas y aficionados disfrutaron con un exigente circuito que arranca en las aguas del Lérez, una lámina de agua con unas características muy especiales al tratarse de una ría sometida a los cambios de mareas y a las corrientes procedentes del Atlántico. Bueno, el circuito de natación de la Serie Mundial de Pontevedra, como es habitual, será en el río Lérez. Normalmente son pruebas que, si nos pilla en verano, pues es inepreno, como posiblemente sea en septiembre cuando se albergue la gran final. Entonces serán pruebas también que será crucial la natación. Normalmente es muy importante cómo está la ría, porque al final las corrientes son muy importantes, sobre todo en esa primera boya o la vuelta al pontón, por lo que no es solo nada rápido, sino también conocer un poco cómo va el caudal del río, por lo que yo creo que tiene un hándicap importante esta natación. Y luego para el público es una natación que, a diferencia de otras, es muy bonita de ver. Al final, en todo momento el público puede estar cerca del nadador, al final la natación el público lo puede vivir un poquito más, que es diferente a otras pruebas, por lo que yo creo que tanto para el público como para el trialeta es una natación bonita y que se disfruta. Después llegarán el segmento ciclista, en un recorrido que alterna zonas técnicas con otras avenidas amplias en las que rodar a gran velocidad. El segmento ciclista, el circuito, siempre es muy rápido aquí en Pontevedra. Normalmente con la subida a la carretera de Santiago es un poco también crucial, es donde es el momento de estar bien colocado y también en la entrada aquí a las pistas de atletismo, donde es la transición y ese pasos por vueltas, que también eso ayuda a que el público tenga un punto donde nos vea pasar muchas veces. Al final es muy importante el segmento ciclista y aquí también tiene zonas muy técnicas el circuito, por lo que es rápido, técnico y tiene un poco esa parte de dureza con esa subida en la carretera de Santiago. Y por último, la siempre decisiva carrera a pie, en un atractivo a la par que exigente recorrido que se adentra por el casco histórico de la ciudad, ofreciendo al mundo el valioso patrimonio histórico que acumula la ciudad. La carrera a pie en Pontevedra, con lo que he hablado con otros triadletas que vienen a correrla aquí, es la parte que más le gusta. Al final es muy bonita, como siempre, el paso por meta y el final de carrera aquí en la pista, pero luego tiene toda la parte que corremos por el centro de Pontevedra, por el casco viejo, que la verdad que hay mucho público, como siempre es habitual aquí en Pontevedra, pero que le da un toque especial a esta carrera, callejeando por el centro, por lo que se sufre, pero son ese tipo de carreras que te gusta venir a correr porque disfrutas mucho, sobre todo, el circuito de carrera a pie. La gran final del Campeonato del Mundo será muy especial para la ciudad y para los deportistas que han crecido deportivamente en ella, como Antonio Serrat, uno de los actuales competidores españoles en las series mundiales de triatlón. El año pasado pude conseguir un resultado importante aquí en la Copa del Mundo de Pontevedra. Al final era una carrera especial, ya no solo porque es donde suelo entrenar habitualmente, sino porque muchos familiares y amigos se pudieron acercar a ver la carrera y era muy bonito. Casi en toda parte del circuito, en cada curva, había alguien gritando tu nombre, que lo hacía muy especial, pero inconscientemente en un poquito de presión porque querías hacerlo bien delante de tu gente. Pero yo creo que esa presión también da fuerzas y yo creo que muy contento con el resultado del año pasado y sobre todo haberlo podido compartir con Sergio, que me hubiera gustado ganar a mí, pero la verdad que fue una carrera muy bonita con él, que siempre compartir podio con un compañero de equipo también es muy bonito. Pero sin lugar a dudas, será especialmente emotiva para el triatleta más laureado de la historia. Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo, vivirá con un sentimiento especial de orgullo, una prueba en la que ha competido en multitud de ocasiones y de la que conoce su importancia y su repercusión. Bueno, yo creo que Pontevedra le debe de dar las gracias a Javi, a Javier Gómez Noya, porque ha sido un poco quien ha puesto en esta ciudad así un poco más pequeña en el mundo del triatlón. Primero por conocerla, porque era el lugar donde entrena él habitualmente y luego porque a partir de que se han albergado grandes competiciones aquí, la gente le ha gustado mucho la ciudad. No solo los triatletas de reconocido prestigio y altísimo nivel vivirán este espectacular evento. También esa gran familia de nuestro deporte que son los grupos de edad disfrutarán del cariño de las gentes de Pontevedra, de su naturaleza, de su gastronomía, de su cultura y de su historia. Porque esos centenares y centenares de deportistas anónimos también estarán en la gran final del campeonato del mundo. En septiembre, en la cita más importante del calendario internacional, finalizará un año mágico para el triatlón español. En un 2023 de vital importancia para todos los deportistas, con la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 entre ceja y ceja, nuestro país será el referente en la organización de competiciones del máximo nivel. Pontevedra Pontevedra pondrá el broche dorado a ese mágico 2023 para nuestro triatlón con la prueba más importante de todas, la gran final del campeonato del mundo. Una competición épica y espectacular. Una cita deseada por muchas grandes ciudades del mundo, pero que en esta ocasión se celebrará en una Pontevedra que acogerá a deportistas, aficionados y visitantes con los brazos abiertos. Animo a todo el mundo a venir a verlo, no solo en nuestras carreras sino en todas, porque es una competición que todo el mundo que ha ido a verla no le deja indiferente y por supuesto todo aquel que haga triatlón, que tenga la oportunidad de poder competir en el circuito de una gran final es algo que no se olvida y que es una oportunidad única y lo vamos a tener al lado de casa. Pontevedra significa triatlón, animar a todo el mundo a que vaya a ver todas las carreras que se disputen allí durante ese fin de semana, lo digo, pero en realidad sé que casi no hace falta ni decirlo porque es una ciudad que se vuelca con nuestro deporte. Pontevedra os espera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!